¡Suscríbete al canal! Como bien sabréis, los que lleváis mucho tiempo en mi canal he jugado un montón de minijuegos, ya sea aquí en Highpixel, en el GBMC, en cualquier server que haya sido, y prácticamente yo diría que a todos he conseguido ganar en algún vídeo. Yo pienso que sí, tendré que repasarlo a ver, que ahora seguro no lo sé, pero para mí que habré conseguido ganar en todos. Y tengo ganas de ganar en este, porque me gusta bastante el juego. He jugado varios días después del vídeo, que subí hace 15 días, y está bastante bien el juego. Han mejorado lo de los bloques cuando te caías que había uno, han mejorado cuando pones bloques como me pasó a mí en el primer cacho, han puesto el enlace de la canción, han puesto el cuadradito ese de la derecha que antes no le tenían. Está bastante bien, ha mejorado mucho la cosa, y espero ganar, porque no me rindo yo sin... no me voy yo de este server sin ganar una partida a este juego. ¡Madre mía, qué feo! ¡Madre mía, qué feo! ¡Madre mía, qué feo! ¡Vale, dos menos! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Hala! ¡Madre mía, cómo nos toca uno a la esquina! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Verde, verde! ¡Vale, verde! ¡Verde, verde! ¡Vamos, todos para abajo! ¡Nadie! ¡Joder, cómo han mejorado la gente! ¡Mucho, mucho, mucho, eh! ¡Ha mejorado muchísimo la gente! Este el reto sería buenísimo hacerlo en F1 y mirando el color que te sale ahí. O sea, a ver, te pone color brown, o sea, brown, este. Sería lo bueno. Sería lo bueno. Lo único que, claro, para mí sería imposible, porque había colores que en la arcilla yo no lo distingo. White, por ejemplo. Este. Blanco. ¿Vale? ¡15! ¡Madre mía, llevamos! Llevo una... Esta partida está fuerte, fuerte, ¿eh? ¡No! ¡Ya me ha dado un tirón para atrás otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío. Yo diciendo que estaba bien. Vaya mentira, se lo vais a tomar. Pero no es culpa mía. ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Han caído bolas de nieve! ¡Qué chulada! Bueno, chicos, pues ahora nos vemos en otra partida. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Ya a ver si consigo ganar la partida, porque ha sido un fail lo del bloque. ¡Madre mía! ¡Qué fail, qué fail, qué fail! ¡Qué fail lo del bloque! Yo diciendo ahí, vamos, que voy a... que han solucionado ahí lo del bloque para atrás. Mentira, todo mentira, todo mentira. ¡No os creáis nada! ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! ¡Que os regalo 500 euros! ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! Aquí no es nada verdad. Es que ha sido un fail. Estoy hablando yo tranquilamente de... Que han arreglado el bloque y coge... Y doy al... Al este para saltar, que si lo llegas a ver a la... ¿En serio? Si lo llegas a ver a la próxima, no cojo y no salto. ¿Cómo me pasó? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Y esa skin? Es como si hubiera dibujado un papel blanco, una cara, unos brazos y unas piernas. ¿Hay tofeas? ¡Madre mía! ¡Qué asco de skin! ¡Qué asco de skin! ¡Madre mía! Lo que sí me he dado cuenta, que en la partida anterior y en esta, si os dais cuenta... Este juego gusta mucho a las chicas. Pero es por... es por demás lo que gusta, ¿eh? Pero es por demás. ¡Madre mía! Les gusta por demás. Vamos a ver si... Amarillo... No, gris. Vale. Gris. A ver si no hay ningún fail y consigo ganar una partida. Porque... Joder. Esos dos, esos dos. Esos dos para abajo. Este para abajo. El cool ninja, este para abajo. Que tiene la cabeza al revés. Raposo. Vale. Vale. Vamos a ver si consigo ganar alguna. Porque en la otra ha estado muy bien. Ha estado intensa y todo bien. A ver si consigo ganar. Porque... Se haría un reto para mí de que tener todos los minijuegos que tengo en el canal, haberlos ganado. Todo es posible. Todo es posible. Vamos a ver. El pink. Pink. El... Fresa este, como digo yo. Esto no parece pink. Parece color fresa. De las tartas. Parece color fresa de las tartas. Madre mía. Eh... Este, ¿dónde está? Gris, gris, gris. Gris. Vale. Gris. ¡Que es cyan! Pero veis a lo que me refiero. Es cyan. Pero yo digo gris. Blanco. Vale. Blanco, 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 blanco. A ver si consigo ganar. A ver si consigo ganar. A ver si consigo ganar. Y como tengo otro fail del bloque. Os enseño el otro server. A ver si consigo grabar algún día. En ese servidor. Para que lo veáis. Porque madre mía. Aquí hay más fail que la leche. Y en el otro hay, pero no hay tantos. A ver, hay tantos. Es diferente. Son diferentes plugins. Jejeje. De servidor. Y es diferente juego. Y se llama a otra manera. Son diferentes. Son las competencias que se hacen los servidores para ganar esto. Por ejemplo, ahora Highpixel está investigando un juego nuevo. Porque está metido este. Porque Highpixel quiere meter otro nuevo. Para llevarse clientes, digámoslo así. Jugadores. Es como los bares que dan un menú para dar al otro. Pues igual. Más o menos aquí hacen lo mismo. Un juego pone lo bueno. Que el aficionado a los minijuegos como yo. Pues están felices porque tienen un montón de minijuegos. Todos son buenísimos. Quitando, por ejemplo, muchos le conoceréis. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Lo habéis visto, chicos. Lo habéis visto. ¿En serio? Si es del mismo color. Lo voy a poner a cámara lenta para comprobar que es el mismo color. Ya veréis. Como ha sido el mismo color que el suelo. Y nos hemos caído. Vaya fail del gordo. Bueno, chicos. Pues aquí estoy ya en la tercera y última parte. Es una jodienda lo que me está pasando con los colores. Literalmente. Porque, madre mía. Me caigo cuando me queda un centímetro para llegar. Los colores se confunden muy fácilmente. Porque es que... Ya lo veréis. Como he dicho ahí. Lo voy a poner a cámara lenta. Para que... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De login server? ¿Algo offline? ¿Crossing Minecraft? No sé qué narices de eso. Yo voy a seguir. Y ya está. Me da igual lo que sea. Por lo que estaba comentando. Que... Es que los colores se confunden. Ya lo pondré en cámara lenta para que lo veáis. Pero... Ya lo veréis. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Lo voy a poner en cámara lenta y lo voy a parar ahí. 10 segundos para que veáis que es el mismo color. ¡El mismo color! Es que es el mismo color. Madre mía. Qué fail del... Del bueno. Vamos. Vamos. Todos aquí. Juntitos. ¡Todos juntitos! Todos juntitos. Vamos. Este... Vale. Este es este. Yo es que ya no me fío. Ya. Yo le voy a poner siempre. Pero es que le he puesto para confirmar. Y me he caído. Yo es que no lo veo normal. No lo veo normal. No lo veo normal. No, 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 no. No, no, no. Vale. Aquí está Luigi. ¿Qué pasa Luigi? Vale. Vale. El siguiente. Esta da lo mismo donde quede. Va a ser la última partida ya de... De... Del vídeo. Porque me estoy cabreando demasiado. Pero demasiado ya. Así que si no gano ya, pues mucho más adelante no voy a seguir seguido porque no voy a subir seguido porque sería demasiado. Eh... El block party en poco tiempo y ya le subiré más adelante a ver si consigo ganar. Si prácticamente todas las... Todas las que juego las grabo. Por si acaso gano. Todas las que juego las grabo. Y las cometo. Lo único que luego cojo y edito yo el saludo y ya está. A ver. Esta es esta. Vale. Madre mía. Vamos, no se cae ninguno. Vale. Se cae uno. ¿Cuántos quedamos? Nueve. Nueve. No gano yo una partida de estas en mi vida. Otra vez igual que antes. Vale. Bien. Fiesta. Fiestuki. Fiestuki. Bien. Bueno chicos. Pues... Lo voy a dejar aquí porque me estoy empezando a cabrear. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Vale. Adiós. ¡Suscríbete!